Bienvenidos a otro capítulo más de Fuerza Rojinegra, donde tendremos información variada nuevamente, como todas las semanas, de lo que sucede con las diferentes categorías del Sporting San Miguelito. Nuevamente nos acompaña Alejandro Rodríguez. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal Arturo? Sí, aquí estamos para hablar todo lo que ha ocurrido esta última semana con las distintas categorías del Sporting San Miguelito. Tenemos muchos temas para hoy, así que arranquemos de inmediato. Así es, pero hoy va a ser algo diferente, ¿no? Bueno, vamos a arrancar con una noble causa, el Sporting San Miguelito, como siempre haciendo la diferencia. Y en el último partido, frente a Plaza Amador en el medio tiempo, se hizo una entrega valiosa, un aporte por parte de la directiva del Sporting San Miguelito para el futbolista de Plaza Amador, Francisco Pérez, que está pasando por momentos difíciles de salud. Y creo que de verdad que es muy importante esta iniciativa por parte del conjunto académico, una suma importante. 5 mil dólares de apoyo para este muchacho que está luchando por su vida. Sí, creo que es un momento diferente, importante. Ahí no importaba quién era fanático de Plaza, quién era fanático de Sporting, quién era jugador de qué equipo. Simplemente fue un momento importante que se dio dentro del terreno de juego durante el medio tiempo de este partido entre Plaza Amador y Sporting. Al final, bueno, importante lo que hace la directiva del equipo. No, sin duda que sí. Ahí estuvo presente la mamá de Francisco, la señora... Muy emocionada. Sí, sin duda que sí. Muy, muy emocionada la señora Yauri. Obviamente Francisco no pudo venir porque no estaba pasando por un buen momento. Ahí en el gramado sintético de la academia estaba presente el gerente deportivo Gabriel Gabilán Gómez, también el jugador Valentín Pimentel, jugador de la femenina, también de la prom, que acuerparon, sin duda que sí, este bonito momento. Inclusive la afición de Plaza Amador y todos los que estaban ahí presentes aplaudieron cuando Gabriel Gómez dio el anuncio del aporte de 5 mil dólares para este joven. Sí, creo que es importante, un momento emocionante, diferente, donde como te decía, ahí se separó de quién era Plaza Amador y quién era Sporting. Bueno, al final todo el mundo se unió por esta noble causa que esperemos que todo salga de la mejor forma. Sí, y también exhortar a todo el resto de los equipos que emulen esta iniciativa del Sporting San Miguelito, no solamente donando la taquilla, también que puedan donar parte también, aparte otro dinero para este joven futbolista. Es una operación bastante costosa, que tengo entendido que se estaría realizando en Colombia. Correcto. Así que bueno, iniciamos de esta forma, algo diferente, una causa noble para Francisco Pérez, que le deseamos pronta recuperación. Ahora sí nos metemos en fútbol, Alejandro, con el análisis de la jornada número 13, donde el Sporting San Miguelito recibió al conjunto de Plaza Amador en empate uno por uno. Sí, creo que está haciendo mejor el Sporting durante gran parte del partido, para no decirte que todo el partido. Tal vez no fue el mejor primer tiempo de los dirigidos por Felipe Orochi, pero hizo los ajustes en el medio tiempo. Plaza Amador aprovechó la única que tuvieron prácticamente a balón parado con gol de Jesús González. Y bueno, al segundo tiempo se dio una actitud diferente por parte del conjunto rojinegro. Pero funcionaron las variantes, entró muy bien, la verdad, Edgar Aparicio, también ingresó José Muñoz. El mismo Jordián Sánchez que termina dando el gol del empate. Y bueno, prácticamente una avalancha rojinegra, lo que se fue al ataque durante el segundo tiempo. Y bueno, cayó el empate. Gran centro de Michael Casasola, hay que decirlo. Y gran definición de Jordián Sánchez que demuestra nuevamente el gran momento que está viviendo. Con otro gol más que aporta esta campaña. Y bueno, al final, gol que le termina dando un punto importantísimo para el Sporting en este cierre de temporada. Sí, sin duda que sí, un punto importante luego de la derrota del ARA Unido. Ahora Plaza Amador es primer lugar, solamente un punto arriba del Sporting San Miguelito. Así que, importante, no va a ser un cierre electrizante. Quedan tres fechas, así que aquí hay que dar todo porque cualquier tropiezo puede ser catastrófico. No solamente para el Sporting, sino para cualquiera de estos equipos. Con este empate en la tabla acumulada también el Sporting se mantiene en primer lugar. Luego seguido de Plaza Amador. Así que bueno, también importante mencionar esta parte. Otro asunto también, y bueno, estuvo muy activo nuestro compañero Gabriel Silva con el colorido en las graderías. Es verdad que se vivió un gran ambiente con la barra académica, el colorido. Que alentó todo el partido a pesar de estar abajo en el marcador y bueno. Sin duda que sí, y ahí bueno, estarán viendo imágenes de lo que sucedió en las graderías, la alegría, ¿no? Tuvo que arriesgar el físico. Sí, como siempre, como siempre. Ahí tuvo unos pequeños inconvenientes, pero nunca soltó la cámara nuestro compañero Gabo Silva. Igualmente también, al final del partido, vieron declaraciones del técnico Felipe Borowski. También de Jolian Sánchez, el goleador. Y el capitán Eric Vázquez, que también estarán observando en breve en las imágenes. ¡Suscríbete al canal! Nosotros tenemos la actitud en los nuevos partidos. No tengo ninguna duda que vamos a clasificar y seremos un equipo muy fuerte para las finales. Estoy muy contento con ese punto porque al final el equipo nos tratará de la actitud y es lo que se quiere. Se quiere un equipo luchador, un equipo que guerrilla a todas. Y hay que seguir luchando y vamos por más. Por ahí tuvimos dos o tres ocasiones más. Quizás un poquito más sereno, podía llevarnos la victoria. Pero bueno, estamos contentos con el trabajo que estamos haciendo. Solamente reiterar que hay que buscar los tres puntos del partido siguiente para alcanzar lo que es la clasificación directa. Bueno, creo que todos los partidos que quedan en una final hay que enfrentarlo así con toda la seriedad posible. Y pues, venir con el partido que viene, poder aprovecharlo y poder ir a sacar los tres puntos en Colón. Luego de esta jornada, como siempre, buscando las estadísticas, hubo un jugador más valioso. ¿Adivine quién fue? Dígame usted. ¡Capitán! Exactamente. Erick Vázquez. Erick Vázquez fue el mejor. En cuanto a número, en porcentajes, todo lo demás, fue entonces el jugador más valioso de esta jornada. Bien por Erick Vázquez porque realmente ha venido de menos a más y se ha consolidado ahí en la zona defensiva. Sí, ha tenido un gran torneo cuando ha tenido que saltar a la cancha. Se ha ganado, ha demostrado el defensor de jerarquía que es. Y bueno, tanto en torneo internacional como en el torneo local, creo que ha tenido una gran temporada Erick Vázquez. Ahora, vamos con Liga Prom. También la Liga Prom tuvo acción el fin de semana, específicamente el día domingo en la Academia de los Andes, donde recibió al Deportivo Centenario una goleada. ¿Qué te puedo decir? Todavía usted está recuperándose de la garganta. Fueron nueve goles, compañero. Nueve a cero. Seis goles en la primera parte y tres en el segundo tiempo. Doblete de Albert Fruto, dos muy buenos goles de zurda. También Caer Hurtado con doblete. Fruto con dos goles y dos asistencias. Correcto. Cristian Ruiz también se presentó con dos goles. Por ahí también anotó el de Mar Castillo, también Fernando Maclin y el capitán Jesús Murillo de penal. Así que, importantes estos tres puntos para el conjunto que dirige Rubén Chávez, porque en la tabla de posiciones se mantiene en tercer lugar luchando por clasificar a la siguiente ronda. En primera posición, Umesil. Sigue liderizando de manera contundente. Luego viene Champion con 22 puntos. Y de tercer lugar, muy cerquita a dos unidades con 20 el Sporting San Miguelito. Vamos a ver qué pasa entonces también, porque hay duelos directos en estas últimas fechas que van a definir todos quienes van a ser los dos equipos clasificados, que esperemos que esté el Sporting entre esos dos puestos. Sí, y obviamente con esta goleada, con el 6 a 0, el cuerpo técnico también pudo mover fichas por ahí, darle minuto a otros jugadores que no habían tenido mucha participación y darle descanso a otros que sí ya vienen siendo regulares en el once, como Jesús Delgado, Aymar Condumí, en fin, muchos otros. Y creo que se prestó el partido para eso, Alejandro. Sí, correcto. Bien por la PROM, dirigida por Rubén Chávez y todo su cuerpo técnico. Y esperemos que, bueno, en este cierre de temporada también tengan la... Que salga todo bien y puedan estar en la siguiente ronda. Quién quita los dos equipos clasificados a la siguiente ronda. Así es. También tuvo acción el fin de semana la categoría sub-18, compañero. Estuvo por allá. Sí, estuve por allá en el Cascarita Tapia, el equipo de César Aguilar, participando en la Liga Provincial de San Miguelito. Hay que destacar esto, sub-18 el Sporting, enfrentándose a equipos sub-23. Creo que el roce que están teniendo es muy importante. Perdieron este partido el fin de semana, 2 por 0, frente a la Academia Bagoso. Pero repito, para ellos, sub-18, enfrentarse a sub-23, creo que el roce para cuando ya venga el torneo nacional le va a ser de mucha ayuda. Sí, y son jugadores que si continúan con el proceso van a estar en un futuro con la categoría Pro. Entonces vamos a ver, creo que todo esto es aprendizaje para ellos. Y bueno, al final no solamente, o sea, puede que haya sido un mal resultado, pero los chicos han estado compitiendo, no solamente participando. Sí. En la Liga Prom, en la categoría Prom, se nos olvidaba mencionar el MVP, compañero Alejandro Rodríguez. Y fue el lateral izquierdo, que también muchas veces es volante, Cadir Hurtado, que marcó doblete. Creo que buena la escogencia por parte del cuerpo técnico. En esta parte sí el cuerpo técnico hace una valoración, escoge un primero, segundo y tercer lugar. Y al final, bueno, Cadir Hurtado se llevó esta distinción del más valioso. Sí, gran partido también para Cadir, que es un muchacho que ha tenido su oportunidad de entrenar con el primer equipo, ha visto minutos con el primer equipo, y bueno, demostrando la gran temporada que ha tenido y quien quita pueda nuevamente tener oportunidad en el primer equipo, en una oportunidad cercana. Es correcto. Bueno, esta semana, semana larga de entrenamiento, no solamente para el equipo mayor, también para los juveniles. Este fin de semana, doblete por decirlo así, hay que visitar a Lara. ¿Por qué de victorias? Sí, no, sin duda, hay que ser positivo, vibra positiva, buena energía. En esta visita al Armando Deili Valdés de Colón, primero, en la jornada 14, el primero que va a trasladarse a Colón va a ser el equipo mayor. Partido que se jugará el sábado a las 4 de la tarde, repetimos frente al Árabe Unido. Un partido sin duda importantísimo, tomando en cuenta que después del Árabe, solamente quedarían dos compromisos frente al Tauro y Potro Geleste. ¿Correcto? Gran partido lo que se va a vivir el sábado en Colón, seguramente va a estar la Barra Atlántica en el estadio, seguramente habrán algunos miembros de la Barra Académica que harán el viaje a Colón, y bueno, esperemos que sea un gran partido y que los tres puntos sean para la Academia. Y el domingo le toca el turno entonces al equipo juvenil, a la PROM, a la misma hora, en el Armando Deili Valdés, enfrentando al mismo rival. Correcto, partido que fue muy bueno, el de ida que se jugó en los Andes, seguramente va a ser parecido el partido de vuelta, y bueno, esperemos que también vaya buena cantidad de público a apoyar a ambos equipos, y que Sporting pueda jugar con la victoria en este partido, que va a ser crucial pensando en meterse nuevamente en puestos de clasificación. Sí, ahí este compromiso es clave no perder, por lo menos hay que traerse algún punto, porque después en los dos últimos compromisos nos va a tocar... El tema es que con Árabe unidos empató quien los Andes, entonces creo que ya está la obligación de ganarle el domingo en el estadio Armando Deili Valdés, lo sabe Rubén, Chávez lo sabe, su cuerpo técnico, y van a salir a buscar esos tres puntos. Eso, exactamente, bueno, siguen entrenando durante la semana los juveniles, para este importante compromiso repetimos allá en la Costa Atlántica, el próximo domingo desde las 4 de la tarde. De esta forma, compañeros, damos por finalizado otro capítulo más de Fuerza Rojinegra, no antes invitarlos a que sigan visitando nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, para que se enteren de toda la información del Sporting San Benito. Gracias a Alejandro Rodríguez nuevamente. Se despide Arturo Olvarán, será hasta la próxima.